Bueno, hola, soy Lucho, nuevamente acá con lo que es este segmento de HxB. Y hoy les voy a mostrar lo que sería la parte siguiente de lo que es el revoque. Anteriormente vimos lo que es el revoque grueso, hoy vamos a ver revoque fino. Y bueno, vamos a ver cómo sería el trabajo en sí y los materiales que vamos a utilizar, las herramientas. Que en este caso, bueno, siempre va a ser un balde de dañil, la cuchara, ahora un fratacho, un filtro. Lo que yo voy a revisar ahora es con el tema del plano o pared, que esté en condiciones, que no tenga fisura, sacarle los sedimentos, la parte suelta. Bueno, yo le voy sacando las partes sueltas con esto, con el dispertacho. O, en su defecto, bueno, también si es un plano muy grande, con una regla como esta. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de que al estar la superficie demasiado lisa, lo que puede llegar a repercutir para el tema de la aplicación del fino. Bueno, al revoque que habíamos dejado liso, yo antes de que termine de esfraguar, lo que hice fue, bueno, hacerle unas líneas o marcarlo como para que el fino se pueda adherir. ¿Sí? Y en el caso de, bueno, de que el revoque ya haya sido esprachado, haya esfraguado, haya secado, para dar una solución a esa cuestión, lo que se hace, bueno, es con una otra herramienta que pueda ser un martillo o una punta. Hacer que la superficie pierda ese alisado y poder, bueno, darle lugar al fino a que pueda adherirse mejor. ¿No? Siempre hay que tener en cuenta, bueno, como en todas las etapas, de que la superficie quede bien húmeda para evitar que lo que es el material en sí se quede demasiado rápido, ¿no? Que fragúe demasiado rápido. Así poder trabajarlo más fácilmente, ¿no? El emparejado va a ser mucho más fácil, la terminación va a ser mucho más, este... Bueno, va a ser la correcta. Bien, ahora que ya tengo todo listo, ya tengo la pared bien humedecida, ya tengo lo que es la mezcla, porque hoy en día, varias marcas, empresas, ofrecen al mercado morteros ya preelaborados, ¿no? O sea, bolsas de 25 kilos con la mezcla lista para utilizarla. Solamente se agrega un poquito de agua y ya queda lista para poder aplicarla sobre el plano, ¿no? Para lograr esa terminación ya deseada, ¿no? Que quede realmente la superficie lisa, uniforme, con un color que aporte para eso, para que uno pueda, si quiere, en la futura aplicarle una mano de pintura y que quede realmente el color que uno quiere. Como ya dije anteriormente, bueno, lo que hice fue de la premezcla, la vertí en el balde, agregué un poquito de agua. Y, bueno, buscar esa consistencia así, cremosa, cremosa, húmeda, bien manecalio como para que yo cuando la aplique no tenga ningún inconveniente. Al momento de preparar la mezcla, ¿no? El fino, usamos la protección, los anteojos, por las dudas, porque, bueno, es un elemento que puede generar daño. Y, bueno, más o menos tendría que quedar algo así, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo todo listo, tengo la mezcla preparada, el fino preparado. Ya dispongo a agarrar el fratacho y lo mojo un poco, siempre que esté bien limpio. Y solamente hago esto nada más. Voy, empiezo de abajo hasta arriba. De abajo a arriba. Voy como alisando. Bueno, ahí una vez que le apliqué toda la parte que, bueno, que yo quiero hacer el fino, en este caso este es un ejemplo, ¿no? O sea, este tramo que ya preparé previamente. Lo que se hace normalmente es aplicar esta mano previa, se la emparezca con el fratacho. Es revisar que esté en el punto justo así para emparejarlo, porque si está muy mojado, bueno, va a ser difícil. Si está muy seco, no se va a dejar porque está seco. Sí, con el fratacho. Generalmente se aplica otra mano. Sí, en este caso, bueno, yo prefiero que sea solamente con una sola mano, pero al aplicar dos manos, bueno, lo que puedo llegar a provocar es que se genere una deformidad, ¿sí? Es por sobrecarga, entonces yo prefiero evitar eso y, bueno, yo así como apliqué en primer momento lo que es el fino, espero, miro, voy viendo que el secado sea parejo. En el momento, bueno, que ya lo crea conveniente, voy emparejando con el fratacho. Sí, lo voy revisando. Bueno, que no es nada complejo, pero bueno, que obviamente requiere una cierta paciencia y unos conocimientos previos. Es como todo. Bueno, mientras voy emparejando con el fratacho, en el plano, voy viendo cómo van a aparecer los detalles, algunos valles, orificios. Si veo que no se quiere emparejar esa parte, bueno, lo que hago únicamente es aplicarle un poquito más de la preparación de fino, el mordero este. Sí, donde veo que le falte le agrego un poquito. Voy agregando. Y siempre cuidando, bueno, de que esto, bueno, ya está espraguando, está secando, así que seguirle el ritmo, ¿no? Porque te lleva un tiempo y el tiempo lo maneja la pared, no uno. Puede llegar a suceder de que, bueno, de que la superficie seque demasiado rápido. Entonces, bueno, con un, en este caso, una brocha. De este modo, bueno, aplicarle un poquito de agua, así, de forma pareja. Recuerden, bueno, de que esto, si bien está secando, al echarle agua en cantidad, lo que podemos hacer es lavarlo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, yo con una brocha así, de forma delicada, voy aplicando este agua y ya puedo, así de esta forma, mejorar el emparejado. Puedo seguir este emparejándolo. Bueno, ahora, una vez que lo tengamos, este, ya, este, parejo, con esto que es un filtro, voy a hacer la terminación final, ¿no? De lo que es el trabajo en sí. Con un poquito de agua. ¿Sí? Que quede bien empapado. Y voy probando. La idea es que yo, al hacer esto, vaya quedando parejo. La idea, bueno, al emparejarlo es que sea, o sea, con movimientos circulares, ¿sí? Porque es la forma más fácil de poder hacer el emparejamiento, ¿no? Si lo hago de forma recta, se puede generar una deformidad. Entonces, bueno, la idea es esto. Con este movimiento, ir tapando las imperfecciones y que se vaya acomodando lo que yo apliqué, ¿no? Bien, esto fue todo por hoy. La semana que viene vamos a ver el tema de cómo procedimos a realizar las fajas, ¿no? Para lo que fue el revoque en toda esta cuestión. Agradezco a Perrin por los materiales que nos brindaron y la camisa, obviamente. Y nos vemos la próxima. Adiós.